Muy buenas a todos, hoy vamos a ver un poquito de chapa de carrocería, así que vamos a ello. Aquí marco un punto de soldadura que vamos a romper. Cojo una broca especial para romper puntos de soldadura y vamos a romper unos puntitos. Hoy vamos a sacar el paso de rueda oxidado y un cachito de puntal inferior. Aquí hay que usar unas brocas especiales que tienen mucho ángulo. Tengo una de 8 y una de 6. Próximamente espero tener un taladro neumático, poder hacer mucha más fuerza y no tardar tanto por quitar cada punto. Próximamente espero tener un taladro neumático, poder hacer mucha más fuerza y no tardar tanto por quitar cada punto. Intento separar un poquito para distinguir bien las capas de las que quiero sacar y las que no. ¿Qué problema es que esta chapa? esta soldada debajo del principal de la boca derecha y por así decirlo que hay que sacarlo igualmente hay que sacarlo porque el larguero está completamente podrido así que aprovechamos y ya salgamos esta pieza completa ya que hay que sacar igualmente pues nos sacamos todo si no si estuviese sólo él el paso de ruedas no haría falta eliminar el puente inferior porque cortamos y apañamos ahí pero el paso de ruedas está muy mal así que vamos a intentar hacer esa chapa completamente nueva una cosa un poco difícil pero voy a intentarlo si lo consigo eso que me ahorro quí limpió un poquito la chapa para ver si queda algún punto soldadero que no haya visto ya que se camufla muy bien ahora vamos a hacer una de las redes sociales y aparte de las redes sociales No se distinguen. Hay algunos que sí y algunos que se quedan ahí contidos en el óxido, en la pintura y no se proyecian. Ahí los marco con el punchón para que la broca se escape lo menos posible. Ahí lubrico la broca y le doy un poquito de... Con estas brocas lo que consigues es hacer agujeros solo en la chapa superior y no agujerear normalmente la chapa inferior. Si luego solo sueldas y ya queda todo bien. Sin tener que hacer ningún tipo de apaño. Son unas brocas especiales para puntos de soldadura. Tiene mucho trabajo este coche. No se ni porque siga, pero bueno. A ver si lo conseguimos hacer o si no se va a ir al Ezwaz y a otra cosa mariposa. Siempre se aprende un poquito de chapa con esto. Tendré un par de una... No sé cómo decirlo, una herramienta especial para eso en lugar del martín, yo tengo una, pero no es exactamente eso, que ahora he cogido, he cambiado, que es mucho más plana, tendría que buscarme otra, porque eso está un poco elogado ya, pero bueno, de momento me sirve. La idea es no gastarse mucho en ese coche, aunque hay que comprar mucha herramienta y hacerlas, y he emitido mucho dinero para de momento no saber ni si se va a ir al de tu base o va a servir de algo. Ya hemos podido ver durante un segundo los agujeros que tiene, ahora tenemos que quitar este panel, y más o menos cortar por ahí, así voy a marcarlo, procede a puntear, y luego quitar los agujeros con la broca, los puntos de soladura. La chapa tiene bastantes puntos, pero bueno. Sobre esa altura vamos a acordar, y ya luego haremos un empalme correctamente. Ya que toda esta zona inferior está completamente oxidada y habrá que restaurarla también, como podemos ver ahí, hay bloques de podrido que salen. Voy a tener que cambiar la borriqueta de sitio, ya que si no, no puedo trabajar sobre esa zona del puntal, pero bueno, ahora luego la cambio. Me procede al puenteo de las soldaduras, para estar un poquito centrado, lo máximo que pueda, así a ojo. Ya que si fallas en el puenteo y quitas mal el punto, pues luego se te queda la chapa soldada, y tienes que dar mucho golpe, porque has fallado el agujero. Vamos a quitar los puntos de la soldadura. Esta vez vamos a usar la broca del 6, ya que son unos puntos pequeñitos, la mayoría. Si da problemas ya cambiaremos a la de 8, que es un poco más grande. Espero que estas brocas me duren bastante, porque son bastante caras, y afirarlas es una serie bastante difícil. Así que espero que al menos me duren mucho coche, así que intento cuidarlas. Talador no es que tenga mucha fuerza, pero con un talador normal tengo que tener mucha más fuerza, y hacer los ojos con más velocidad y más fuerza. Es que realmente canso tener que quitar 15 puntos en un minuto o en lo que sea, y estar ahí con el taladro. Espero poder durante esta semana comprarme el taladro, y a ver si en la próxima parte del vídeo tenemos taladro nuevo. No sé si hacer una review, ya veremos. Si tenéis alguna duda o cualquier proceso, preguntadme e intentad ayudaros. Gracias. 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 Vale, he hecho agujero. Este agujero luego lo taparemos con soldadura, bueno, es más fácil no hacer el agujero, pero si te equivocas al puentear y hacer la reducción del agujero y haces el agujero torcido luego se te queda un poco de soldadura que no puedes sacar. No me está costando ya que hay un agujero que se ha hecho un poco ovulado y la broca no agarra. Voy a sacar un poco la chapa ya que tantos golpes se ha doblado un poquito, pero bueno, nada preocupante. Voy a quitar los puntos del lado derecho que será más fácil de quitar ya que es donde hay más acceso. Aquí en esta parte del coche ya he quitado bastantes trozos de chapa ya antes del vídeo, aunque hace bastante tiempo que no tengo. Ubicamos la broca para eso, conservar el máximo tiempo que pueda. Y volvemos a la broca gorda. Aquí no sé si hay uno o dos puntos. Así que de momento se lo voy a hacer uno y voy a ver... Y efectivamente solo hay un punto. Aunque daba la sensación de que habían dos ahí, pero bueno. Esta es la zona que más fácil se puede acceder para separar las dos chapas. Una vez separadas ya podemos seguir. Ya será mucho más fácil. Aquí tengo un problema con la soldadura, como he dicho antes. Voy a darle unos golpes por otro lado. Voy a ver si hacía mejor la fuerza hasta que se separe. Y aquí en este caso tengo que estar rompiendo la propia soldadura con el cincel. Pero bueno, parece que está funcionando todo perfectamente. Ahora solo queda con el martillo ya que el cincel no entra. O sea, con el destornillador. Y le damos hasta que se separe la chapa. Ahí tenemos un poquito más de óxido. Que no se veía. Aparentemente no había ningún óxido. No sé por qué hay óxido ahí, porque es una zona donde no tendría que haber óxido. Porque ahí no sube el agua de ninguna manera. Pero... Una mala protección en fábrica y... Acaba así. Más o menos ponemos así la chapa un poquito para... A darle un poquito la forma que tenía antes. Ya que se ha doblado un poquito. Y a la parte dejaremos apartada y a por otro cacho de coche. Ahora hay que cortar el... El punto al inferior. Hay que cortar un cachito. Ya... Ya... Corto un cachito pensando en... En no cortar más. Que es una zona un poco crítica. Me marco los puntos de soldadura. Que voy a tener que eliminar para sacar ese punto. Y vamos el año. Toda esa zona para abajo está un poquito oxidada. Ahora aquí he hecho los puntos. Aunque... No subo grabado pero hice los puntos. Ahora solo tengo que cortar. Y aquí este cachito no lo grabé. Lo que sería tener una fierra neumática. A ver si también la puedo conseguir a largo plazo. Una que sería mucho más fácil que no ir con la radial. Pero... De momento con la radial nos tenemos que apañar. Ahora voy a tener que coger la dremel. Ya que las dos puntas no quiero cortar con la radial. Ya que si no me cargo en medio coche. Así que... Vamos a ello. Ya que esas zonas curvas pues son un poquito especiales. Ya que... No, sin embargo. Ya que si no. No. Si no. Ya estoy. Ni vale. No, no. No suena. No seas de toma. No suena. Pero no suena. Sin embargo. Las chapas normalmente son de 0,8, entonces era de 1,6. Ahora vamos a hacer lo mismo con la parte inferior. En la parte inferior también he cortado ya los puntos, ya que esos puntos me han costado bastante porque aún se ven peor. Me he comido prácticamente un disco de Dremel para efectuar este corte. Ahora vamos a doblar y sacar por arriba el puntal. A ver lo que nos hemos separado, podemos acceder mejor técnicamente. Ahí ha quedado un cachito de metal que no he cortado, así que voy a cortarlo ya con el cincel a malas. Y ahora vamos a separar la chapa. Y ahora vamos a intentar separar el... Tiene que quedar algún punto, ya que no se nos acaba de soltar, así que vamos a intentar dándole golpes. A ver si conseguimos separar lo que quede, o ver que pasa. Ahí hemos separado un punto. Lo que hubo un punto. Sigue sin salir el Condenado, me hago un punto mal, realmente me he dejado un punto, que no he visto, pero ahora se ve alforzado un poquito, también ayuda a ver donde se menea, y ahí hay un punto que está enganchado, y tal como lo corto, pues la pieza se cae. Ahí podemos ver todo el interior como está completamente podrido, todo eso habrá que cortarlo, hacer chapas nuevas y ver como nos queda, a ver hasta donde llega todo el daño, y eso no nos cuesta mucho repararlo. Demos el gancho puntal, voy a coger un poquito todo el oxido que se ha caído al suelo, porque hay bastante, todo eso estaba dentro del puntal, y se va cayendo con los golpes y os quita las piezas. Ahora vamos a separar el paso de rueda del chasis, quedan ahí un par de puntos de soldadura. Así que vamos a ello. Nisa. 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 J Smile. Na. Que coge una broca de 6, más pequeñita, ya que el agujero es más pequeñito, y está al lado de otro agujero ya anterior. Ahora tenemos ya un poco más suelto todo, pero sigue estando un poquito más raro, vamos a darle un poquito con el martillo. Hasta el punto, pero falta un poquito, hasta el primer punto que había roto ya, debe faltar un poquito. Y ahí tenemos la pieza de fuera. Aquí voy a hacer un corte en la mitad de la aleta, y la otra mitad la haremos en otro momento, ya que una aleta, o sea, un paseo de rueda entero no lo voy a poder hacer. Pero si consigo hacer medio y medio, pues quedará mucho mejor que no haciendo pequeños recortes y pequeñas partes de soldadura. Es un poco incómodo cortar en esta zona, le quiero meter la radia prácticamente. Vamos a acabar con la Dremel. Vamos a acabar con la Dremel. Vamos a acabar con la Dremel. Aquí tenemos prácticamente. Aquí me acabo de quedar sin disco ya, así que voy a acabar de forzar un poquito eso y ya está fuera. Aquí tenemos el paso de rueda que vamos a tener que restaurar próximamente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os gusta el contenido, os invito a que os suscribáis y compartáis con vuestros amigos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.